La Presidenta Municipal, Lili Campos Miranda, se ha destacado por acercar los servicios de las diversas secretarías y direcciones del Gobierno Municipal a las familias de colonias y fraccionamientos. Es por esto que en esta ocasión, con el programa Estoy Contigo, atendió personalmente las peticiones de la ciudadanía. Desde las 8 de la mañana, habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio acudieron a registrarse para tener audiencia con la Presidenta Municipal. En su discurso, Lili Campos dijo que el programa se inicia desde temprano con la finalidad de que los secretarios y directores puedan dar soluciones a quienes vienen y se acercan a este domo.